En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Cuando nos acercamos a un hombre tan grande como el apóstol San Pablo, estoy seguro que muchos sentimos un deseo profundo, no de repetir, porque es imposible, pero tal vez sí de aprender. Y ese es el propósito de esta segunda charla, que estoy seguro que nos va a servir mucho. Tal vez es la más práctica de esta serie. Nos preguntamos, ¿qué y cómo de San Pablo? ¿Qué y cómo predicaba San Pablo? ¿Qué podemos aprender? Mirando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y mirando las cartas de Pablo, hay mucho que podemos aprender. Hemos sintetizado nueve puntos para mostrar algo de los recursos que él utilizó, las estrategias que tuvo, pero sobre todo, y esto va a ser lo más importante, su manera de ser dócil, su manera de responder al Señor. Y esta es la gran diferencia entre un apóstol de Dios y una persona que tiene una gran idea para este mundo, lo cual no está mal. Una persona puede tener una gran idea para desarrollar en esta tierra, quiere hacer una gran empresa, por ejemplo, quiere poner un buen negocio, quiere fundar un colegio, son cosas buenas. No estamos diciendo que eso sea malo, pero hay una diferencia importante cuando estamos trabajando para Dios. Y es que sentimos que no es mi proyecto que yo voy a hacer, sino que es el proyecto del Señor. Pero entonces vamos paso a paso, primero descubriendo qué fue lo que hizo San Pablo, y después tratando de aplicarlo también a nuestra propia vida. Por supuesto, Pablo solo hay uno, Apóstol San Pablo solo hay uno, y no se trata de hacer fotocopias. Dios no se repite. Bien decía San Juan Pablo II, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Dios no se va a repetir, pero si aprendemos unos de otros, seguramente podemos servir mejor al Señor. Bueno, vamos a empezar con nuestros nueve puntos. Pablo, veíamos en la pequeña síntesis biográfica, que es apenas una invitación a conocer más del apóstol, veíamos que él tuvo una gran conversión. A partir de esa gran conversión, ¿qué sucede en la vida de él? Podríamos describirlo como un gran tesoro que llegó a su corazón, que llegó a su vida. Y él sintió que él no podía quedarse con toda esa riqueza. Ya en la misma ciudad de Damasco, él empieza a predicar. Es normal. Si llega una noticia tan grande, tan bella a tu vida, hay que compartirla. Y el afán de él, de compartir, de llevar la palabra de Dios, lo hizo misionero. El amor lo hizo misionero. Esa frase, por favor tomémosla en serio. Solo el amor nos hace misioneros. ¿Amor a quién? A Dios, en primer lugar. Que lo ha dado todo, entregándonos a su Hijo. Pero amor también a la gente. Cuando vemos cuántas personas están extraviadas, cuando vemos cuántas vidas pueden cambiar con la buena noticia de Jesús, seríamos crueles, escondiendo lo que hemos recibido. Seríamos crueles, negando a otros, la alegría que nosotros experimentamos. Sería como una persona que tiene el antídoto para un veneno o el remedio para una enfermedad y ve que la gente se está muriendo, se está muriendo y esconde el antídoto, esconde el remedio. ¿Qué pensaríamos de la persona que hiciera algo así? Diríamos, qué hombre tan cruel, qué mujer tan cruel, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo. Si no aprendemos a compartir la buena noticia. A medida que el amor de Dios va incendiando nuestros corazones, un deber debe irse perfilando en nuestras conciencias. El deber de compartir. ¿Cómo puedo tener yo este tesoro y ocultarlo? ¿Qué nos dice Jesús en el sermón de la montaña? Brille así vuestra luz ante los hombres para que viéndola le den la gloria a Dios. ¿Cómo puedo esconder lo que es gloria para Dios? No lo puedo esconder. Entonces, dentro de Pablo ya convertido, va creciendo un fuego del que él mismo habla en sus cartas. Hay una expresión que él utiliza. La caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Con esas palabras, Pablo está mostrando al mismo tiempo el fuego que tiene su origen en el cielo, pero que quiere propagarse por toda la tierra. Fuego. Ese ha sido el fuego de los misioneros. Un gran santo, como por ejemplo, un Francisco Javier, un Domingo de Guzmán, un San Junípero Serra. Estos santos grandes que sintieron que el amor no les cabía en el pecho. Me llama la atención el caso de San Junípero porque siendo un hombre con una limitación física, él tenía un problema para caminar por una, no sé si fue una herida, una enfermedad, una caída, algo había tenido. Pero él tenía un problema para caminar y cojeaba un poco y a pesar de su dificultad física recorrió literalmente miles de kilómetros. ¿Por qué? El amor de Cristo lo urgía. El amor de Cristo nos urge. Ese es Pablo y estando Pablo en Antioquía, un día de oración el Espíritu Santo dice en don de profecía, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la misión a que los tengo destinados. Y ahí están ellos, San Bernabé y San Pablo diciendo presente, aquí estoy, estoy listo. ¡Qué belleza! ¡Qué grandeza esa disponibilidad! Y empieza una labor misionera de Pablo que ya se va a extender mucho más allá de la tierra de Jesús, mucho más allá del Medio Oriente. Entonces va a Chipre a lo que hoy es Chipre, va a Turquía, a lo que hoy es Turquía, Macedonia, Grecia, Italia, seguramente España, hay buenas señales de que estuvo en España también. Todo ese recorrido, todo ese viaje, ¿qué motor tiene? El amor. El amor. ¿Cuál es la falla más terrible que puede tener un misionero? Que le falte amor. Si le falta amor, le falta el motor y le falta la dirección. O sea, le falta todo. Es el amor. Es llenarnos del amor de Dios. Y por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos cargando el tanque. Estamos llenándonos de esa fuerza. Estamos llenándonos no sólo del motor, sino también de la dirección. Porque ese amor de Dios te va a poner en la ruta de aquellas personas que más necesitan. Bueno, ¿y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Sobre todo cuando ya él empezó a dirigir las misiones, porque al principio la misión la dirigía Bernabé, como dijimos en la charla pasada. Pero ya después, Pablo es el que asume realmente la misión en toda esa zona que se llamaba Asia Menor, como vimos en la conferencia pasada. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que Pablo empieza a predicar ¿cuál es su metodología? Es lo que nos estamos preguntando. ¿El qué y el cómo? Y aparece una expresión sinagoga. ¿Qué es lo primero que aprovecha Pablo? Pablo parte de lo que tiene por dentro un amor que no le cabe en el pecho. Adentro de él un fuego que lo consume, que lo llena de celo por la gloria de Dios. Pero, ¿con qué recursos específicos contaba? Resulta que los judíos y si vamos a ser más precisos, los hebreos, porque no todos eran estrictamente de origen de la tribu de Judá, los hebreos ya desde el siglo octavo antes de Cristo habían sido dispersados en varias oleadas. Es decir, son 700, 800 años de dispersión de los judíos. Y estos judíos dispersos en tantas partes del mundo antiguo se agrupaban cada sábado para leer la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. Esos lugares de reunión eran las sinagogas. La palabra sinagoga tiene un origen muy bonito. Sinagoga quiere decir camino junto, caminar juntos. Entonces, las sinagogas eran los lugares de reunión de los judíos. Y los judíos de aquella época, estamos por supuesto en el siglo I, tenían sinagogas en muchos sitios. Podemos decir que había una red de sinagogas. Pablo, que era un judío fervoroso y convencido y que había tenido una gran formación, él sabía dónde estaban esas sinagogas. y Pablo, lo primero que utiliza es la red de sinagogas. Eso es lo primero que él utiliza. Es decir, cuando él empieza a moverse en ese mundo inmenso, inmenso para él, de gran tamaño para nosotros, pero todavía pequeño si pensamos en todo lo que Cristo quiere y se merece. Cuando Pablo empieza a moverse en ese mundo, ¿cuáles son sus puntos de llegada? ¿Qué es lo primero que él aprovecha? Las sinagogas. Allá va. Él visita las sinagogas. ¿Y qué hace Pablo en las sinagogas? Lo que hace Pablo es compartir la buena noticia del Evangelio. Contarles a sus hermanos en la raza, en la religión, a sus hermanos judíos. Contarles Dios ha cumplido sus promesas. Pablo es un convencido de que el primer destinatario del Evangelio es el judío. Porque Dios hizo grandes promesas al pueblo de la alianza. Dios hizo promesas que no quedaron en el vacío porque Dios es fiel. Y este Dios bendito que cumple sus promesas es el Dios que por lo tanto tiene una buena noticia para esos judíos. Pablo siente que su primer deber es llevar la buena noticia a ellos. Contarles a ellos que Dios ha cumplido sus promesas enviándonos al Mesías. Es decir, enviando a Jesucristo. Eso es lo primero que él utiliza. Luego vamos a hablar un poco de cómo le fue. Pero adelanto algo. Mal. La mayor parte de los judíos rechazaron el mensaje de Pablo y por eso él tuvo que buscar nuevas estrategias, tuvo que buscar otras maneras de obrar. Pero lo primero en lo que él se apoyó fue en las sinagogas. Entonces todas estas poblaciones que se mencionan en Hechos de los Apóstoles eran poblaciones donde había sinagogas. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, todas estas poblaciones que quedan hacia el centro del Asia Menor, es decir, de lo que hoy es Turquía, todas estas poblaciones eran lugares donde había judíos. ¿Cómo inició él la evangelización en Europa? Esto es de volverse uno loco, ¿no? Cuando uno piensa vas a evangelizar a Europa, Dios mío, eso es gigante, ¿qué hace él? Nos cuenta el evangelista Lucas, eso está a la altura del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, ya lo habíamos citado, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a evangelizar a Europa? Dice, nos fuimos y utiliza esa expresión en primera persona Lucas, porque era parte del equipo misionero en ese momento, nos fuimos a un lugar donde sabíamos que se reunían mujeres judías a lavar ropa. Las señoras se agrupaban, seguramente junto a algún arroyo, alguna corriente de agua y lavaban ropa ahí y allá van estos misioneros y luego de ahí pasan a reunirse en una casa de familia de una mujer judía llamada Lidia y gracias a esta mujer empieza la evangelización en Europa, gracias a esta señora Lidia que acogió a los misioneros en su casa. Entonces, Pablo, ¿en qué se apoya en primer lugar? En los judíos y va a las sinagogas, muchas veces le va a ir mal, pero ese es un punto de partida. Pablo está utilizando lo que tiene, él utiliza aquello con lo que puede contar y para mí esto es muy significativo porque en vez de dejarse aplastar por una tarea absolutamente descomunal, ¿qué es lo que hace Pablo? Utilizar bien lo que tiene. Entonces, ¿qué debemos aprovechar nosotros de este primer punto? Él aprovechó las sinagogas que era lo que él tenía, pero nosotros ¿qué tenemos? Seguramente no tenemos un pasado judío. Mirando caras, yo no veo así como mucha cara de judío por aquí, tal vez alguno haya. Pero, ¿qué es lo que Pablo aprovecha? Pablo aprovecha lo que tiene. ¿Qué es lo que tú tienes? En vez de quejarte por lo que no tienes, en vez de lamentar lo que no puedes, empieza por utilizar lo que sí tienes y empieza por hacer lo que sí puedes. Es muy fácil quejarse. De hecho, vivimos en la época de las quejas. Oh, todo el mundo sabe quejarse. Estamos en una época en que todo el mundo es bueno para quejarse. Organizar marchas, decir que el mundo se está acabando, están destruyendo el mundo, este gobierno no sirve, me siento ofendido, vamos a... eso es fácil. Las marchas y las quejas son fáciles. Pablo escoge un camino diferente, aprovechar lo que sí tiene. Y él era judío, un judío que había llegado a la plenitud del judaísmo. Porque es que la plenitud del judaísmo es recibir al Mesías. La conversión de San Pablo no fue exactamente un cambio de religión. Pablo fue un judío, un judío que llegó a la plenitud y así me dice también nuestro Señor Jesucristo en el capítulo cuarto de San Juan. La salvación viene de los judíos. O sea que Pablo no renegó del judaísmo, más bien Pablo se dio cuenta cuál era la plenitud a la que conducía la fe judía y esa plenitud se llama Jesucristo. Entonces Pablo iba con confianza, con paso firme, con mirada levantada y transparente iba donde sus hermanos judíos. Él empezó por las sinagogas y eso ¿cómo se aplica a nosotros? Pues que nosotros también debemos preguntarnos ¿cuáles son las cosas que sí podemos? ¿Cuáles son las cosas que sí podemos hacer? No concentrarnos en que no, es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Pues utiliza lo que sí tienes, lo que sí puedes, lo que sí sabes. Eso fue lo que hizo Pablo. Segundo, hemos dicho, mis hermanos, que el apóstol San Pablo tenía una doble nacionalidad, por utilizar ese término de nacionalidad que es un poco anacrónico, si lo aplicamos a Pablo. Tenía una doble formación cultural. ¿Qué es lo que hace Pablo? No sólo conocía el mundo judío, sino también el mundo romano. ¿Y qué características tenían los romanos entre muchas otras? Los romanos eran grandes administradores, eran grandes ingenieros, y eran gente muy práctica. Y por eso los romanos se habían esforzado por trazar grandes caminos, buenas vías de comunicación terrestres, y seguras vías de comunicación marítimas. Y Pablo utiliza eso. Pablo utiliza las vías y caminos del imperio romano. Él sabe de las rutas, él sabe de los caminos, él sabe qué hay que hacer. Incluso, cuando lo llevan ya prisionero, y lo llevan por barco, con el destino de Roma, porque Pablo había apelado al César, como dijimos en la charla pasada, cuando se llevan a Pablo preso y va en el barco, él tiene capacidad para hablarle al capitán y decirle, darle consejos sobre la navegación. Pablo le dice al capitán consejos prácticos sobre lo que tenía que hacer. Luego el capitán no le hizo caso. Y entonces el barco terminó encallando y empezó a despedazarse. ¿En dónde se encalló? En la isla de Malta. La isla de Malta. Ahí encalló el barco. Entonces Pablo tenía conocimientos de los viajes por tierra y por mar. No se nos olvide que había nacido en Tarso de Cilicia y se había educado en Jerusalén, pero luego había vuelto a Tarso. O sea, era una persona que viajaba, era una persona que conocía muy bien el sistema del Imperio Romano, conocía a los medios de comunicación, sabía moverse. Y esto también es interesante para nosotros, sabernos mover. Él conocía cómo moverse, sabía hablar el lenguaje que es lo que va a aparecer después, el tema de los idiomas, pero no sólo los idiomas en el sentido de hebreo, arameo o griego, sino también en el sentido de saberle hablar a cada persona según el tipo de vida de esa persona. Entonces, Pablo sabía moverse en el Imperio Romano y por consiguiente tiene esa capacidad de planear sus viajes. Mejor me quedo en invierno aquí, no voy a alcanzar a llegar, era una época en la que era muy difícil moverse en invierno, no voy a alcanzar antes del invierno, no voy a alcanzar a llegar a tal punto, mejor me quedo aquí este tiempo. O sea, que él planificaba sus viajes como persona que conocía muy bien las vías y los tiempos del Imperio Romano, incluyendo vías acuáticas. Pablo sabía moverse, sabía moverse y saber moverse es importante. Yo recuerdo por ejemplo a nuestro fundador, yo soy Dominico y recuerdo a mi fundador Santo Domingo de Guzmán. Una de las cualidades de Santo Domingo de Guzmán es que sabía moverse, sabía moverse por Europa porque imagínate, él nació en el centro de España en Castilla, su pueblo natal es Caleruega, nació en el centro de España, fundó la orden dominicana en el sur de Francia, viajó a París, bajó a Bolonia, fue hasta Roma, volvió a subir, o sea, era gente que sabía moverse, moverse geográficamente, pero además Santo Domingo también sabía moverse en el mundo de las oficinas, en el mundo de la burocracia, en el mundo de la iglesia, él necesitaba unas autorizaciones para fundar su comunidad religiosa, que somos nosotros los dominicos, y él sabía moverse en las oficinas, sabía gestionar las cosas, esa habilidad práctica, ese entender la dimensión institucional de la fe, es algo que también tenía Pablo, Pablo también sabía moverse, él sabía bien cómo estaban las cosas, le voy a dar otro ejemplo, ¿por qué Pablo termina apelando al César? Pues entre otras cosas porque querían matarle a los judíos, pero antes de que los judíos lograran una acusación contundente contra él, Pablo que sabía moverse porque era muy inteligente, entonces se daba cuenta de que una parte de sus acusadores eran fariseos, que creen en la resurrección y creen en la existencia de los ángeles y otra parte de sus acusadores eran saduceos, los saduceos eran la casta sacerdotal y los sumos sacerdotes de aquella época no creían en la resurrección, no creían en una vida después de la muerte, no creían en los ángeles, no creían por supuesto ya lo he dicho en la resurrección, entonces Pablo dándose cuenta de que había esa división de doctrina y de fe entre fariseos que si creen en la resurrección y saduceos que no creen en la resurrección cuando se vio acusado por los dos grupos frente a los romanos que dice Pablo, Pablo dice en voz alta yo soy judío hijo de judíos y estoy aquí por defender por profesar la resurrección, claro eso produjo altercado entre los que lo estaban acusando a él y de esa manera salvó la vida, sabía moverse era un hombre que en el momento necesario sabía sacar la carta que había que mover que había que plantear por eso también cuando se dio cuenta que no había posibilidad de un juicio justo entre los judíos entonces apeló al César y cuando llegó a la ciudad de Roma según cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 28 también supo moverse a los tres días de estar en Roma llamó a los principales judíos de la ciudad de Roma y les dijo mire yo soy judío yo estoy aquí porque yo creo que Jesús es el Mesías pero les cuento una cosa yo he apelado al César pero no para acusarlos a ustedes sino para acusar a los de mi propia raza sino porque no me quedó otra alternativa ¿qué está haciendo Pablo ahí? está sabiendo moverse dentro del mundo institucional de la época o sea que casi más que poner aquí vías y caminos debería yo haber puesto saber moverse uno tiene que entender en qué lugar está y cuál es el lenguaje que se puede utilizar en ese lugar y eso lo tenía Pablo y lo tenía muy desarrollado tal vez otras personas lo tenemos mucho menos o carecemos de ello pero cada uno de nosotros tiene sus propios dones mis hermanos y nosotros no debemos quejarnos de lo que hemos recibido porque Dios indudablemente a cada uno de nosotros nos ha dado lo que es necesario para servirlo a él bueno tercer punto ¿qué más tenía Pablo? Pablo tenía idiomas bendito sea Dios Pablo tenía idiomas los idiomas ya lo hemos destacado antes son un factor bastante importante el idioma abre muchas puertas este servidor de ustedes puede expresarse fluidamente con bastante fluidez en español en inglés son solo dos idiomas yo quisiera tener más posibilidades como no recordar aquí ya lo hemos mencionado hoy dos tres veces a San Juan Pablo II que podía expresarse bastante bien en 10 12 idiomas esto esto favorece extraordinariamente la evangelización no solamente los idiomas para evangelizar a otros sino idiomas también para aprender hay una anécdota muy bonita de San Juan Pablo II ¿por qué Juan Pablo II aprendió español? fue de las primeras lenguas extranjeras la lengua nativa de él pues era el polaco ¿no? pero ¿cuál fue su interés al aprender el español? él quería leer a San Juan de la Cruz el gran santo Carmelita del siglo XVI doctor de la iglesia doctor místico entre todos él quería leer a San Juan de la Cruz en su lengua original y se puso a aprender español o sea que los idiomas no son solamente para dar idiomas también son para recibir en ese sentido doy gracias a Dios porque aunque yo no podría predicar en latín y yo no podría predicar en francés o en italiano gracias a Dios puedo leer bastante bien el latín el francés el italiano además del español el inglés entonces los idiomas no son solamente para dar los idiomas son también para recibir y quiero contarles una cosa que es importante algunas personas creen algunas personas consideran que los idiomas son únicamente para quien haya estudiado mucho no es cierto la capacidad para los idiomas no es algo que está ligado directamente con los grados académicos que hayas podido hacer en la vida yo quiero contar aquí una pequeña historia sobre esto de los idiomas yo estuve hace años hace ya bastantes años pueden ser fácilmente unos 15 en un congreso de la renovación carismática en la ciudad de La Paz en Bolivia y en ese congreso allá en La Paz resulta que había pues personas de distintos lugares de ese país me llamó mucho la atención una alabanza que dirigió un indígena por supuesto cristiano católico un indígena que hablaba en Aymara este hombre haciendo una alabanza a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo en su lengua Aymara yo quedé tan impactado a mi se me humedecían los ojos viendo como se cumple lo de los hechos de los apóstoles que el Espíritu Santo nos ayuda a expresarnos en todas las lenguas y le comenté a uno de los organizadores sobre el sentimiento la alegría que me daba y me dice él yo conocí a una señora que no terminó la escuela primaria y ella es traductora en varios idiomas idiomas indígenas el que menos habla el idioma que menos habla ella es el español pero ella sabe Aymara sabe Quechua y sabe Guaraní o sea si le sumas el español esta mujer tiene cuatro idiomas entonces que sucede que como en esas regiones de Perú del altiplano entre Perú y Bolivia se hablan varios idiomas y a veces es en Quechua y a veces es en Aymara y si te mueves un poco más hacia el sur hacia el Paraguay ya te encuentras el Guaraní pues esta mujer había aprendido bien tres idiomas indígenas el suyo nativo que no sé cuál era uno de esos tres y además hablaba español o sea una mujer que no había acabado la escuela primaria y hablaba cuatro idiomas sin ningún problema ella servía de traductora muchas veces entre indígenas que hablaban el uno solo habla Quechua el otro solo habla Aymara y ella servía de traductora maravilloso entonces esto de los idiomas no hay que ligarlo uno no tiene que auto excluirse mis hermanos a veces uno se auto excluye a veces uno dice no pero que dificultad yo recuerdo mis primeras misiones aquí en Estados Unidos eso fue antes de de que me enviara mi comunidad a hacer el doctorado allá en Irlanda yo me acuerdo una de las primeras misiones que yo hacía fuera de mi país y estaba vine aquí precisamente a California no exactamente a este bueno este no es California este es Arizona no respete por favor pero iba al estado de al lado a California cerca de Los Ángeles me acuerdo que era una misión cerca de Los Ángeles y había un señor no me acuerdo ahorita si él era de Guatemala o de México era otro caso muy interesante este hombre no había acabado tampoco su escuela primaria su primer trabajo aquí había sido humilde pero muy bello y muy digno en asuntos de recoger frutas y ayudar en los cultivos y cosas de estas y entonces yo tenía que hacer algunas cosas de mis estudios y necesitaba entrevistarme con un profesor de la Universidad de Loyola allá en California y este hombre que no tenía todavía terminada su escuela primaria pero que hablaba muy bien el inglés y el español fue el que me ayudó entonces date cuenta uno no tiene que auto excluirse a veces uno se acompleja porque uno dice no a mi me faltan estudios a mi me falta presencia a mi me falta dinero a mi me falta ropa no te auto excluyas Dios puede utilizarte muchas veces y no te imaginas la cantidad de dones que están durmiendo pero hay que despertarlos hay dones que tu tienes cuando yo vi por ejemplo la historia bueno no conocí personalmente a esta señora que les dije de la paz Bolivia pero cuando yo oí esa historia yo pensaba en tantas señoras de aspecto tan humilde la mejor traductora de guaraní que yo he conocido ella es profesora de guaraní traductora de guaraní habla por supuesto perfecto el castellano también mira tú la ves por la calle y tú dices pues se parece a mi vecina y debe ir a comprar quien sabe ir a comprar unas lechugas y ir a la tienda una persona tan humilde y tiene un conocimiento académico y personal del guaraní como pocas personas lo tienen en esta tierra sencilla entonces lo de los idiomas es clave acuérdate los idiomas no solo para dar sino también para recibir Pablo tenía varios idiomas es bastante posible que él pudiera entender y hacerse entender en griego coine en latín en hebreo y en arameo los idiomas que puedas aprender está muy bien que más utilizaba Pablo antes dijimos que los fariseos tenían un gran entrenamiento en esto de buscar seguidores la biblia los llama prosélitos buscar seguidores eso era muy importante para los fariseos y en el entrenamiento para buscar seguidores los fariseos se especializaban en la búsqueda persona a persona es decir a la gente hay que gastarle tiempo esta yo creo que es una enseñanza muy importante a la gente hay que gastarle tiempo y Pablo entre sus varias cualidades era una persona que sabía gastarle tiempo a la gente entonces él tenía una gran capacidad de persuasión es uno de los talentos que más desarrollaban los fariseos ese saber ser insistente a veces a veces nosotros queremos que la gente se convierta con un sermón o con un solo testimonio y muchas veces la conversión de las personas es lenta o si no acuerdas de cómo fue tu conversión fue instantánea así como la de Pablo te convertiste así en 15 segundos yo creo que no yo creo que la mayor parte de nosotros si nos hacemos buena memoria nos damos cuenta que nosotros como se dice en mi país fuimos huesos duros de roer cuántas veces tuvo que decirnos el señor Nelson quisiera que cambiaras tu vida después Nelson segundo aviso que cambies tu vida no quiero estoy contento así nosotros hemos sido lentos muchos de nosotros hemos sido muy lentos cuando yo cuento mi testimonio de vocación sacerdotal siempre tengo que pasar por un capítulo que me dolerá hasta que yo me muera y es que yo primero me negué al señor o sea primero me entusiasmé con la idea de ser sacerdote pero cuando llegaron los grandes éxitos en la matemática y en la física y en la ciencia y en los estudios yo me olvidé de Dios y me avergüenzo de eso yo me olvidé del señor yo me olvidé de mi vocación o sea ya me había mirado con su misericordia ya me había llamado y yo me olvidé de él pero el señor no se olvidó de mí el señor me siguió llamando y esa ternura de él yo no la puedo olvidar jamás porque esa fue una gran muestra de misericordia para conmigo entonces yo hago una pregunta si Dios te ha tenido tanta paciencia a ti y me ha tenido tanta paciencia a mí porque nosotros somos tan impacientes con la gente porque nosotros queremos que la gente se convierta al primer impulso y si no se convierten con la primera palabra o con la primera invitación ah ya no le digo más yo ya le dije y ya no más hay que saber insistir mira tú no sabes cuál es el momento en que la persona quizás va a decir que sí y Dios se vale de unas cosas que bueno me da un poquito de vergüenza lo que les voy a contar pero sí se lo voy a contar cuando yo empecé a regresar de lleno a la fe mi Dios se valió de uno de mis hermanos hermano de mi familia hermano de sangre que me dijo oye ¿por qué no vamos a un grupo de oración precisamente un grupo de oración de la renovación carismática que se reunía ahí en mi propio barrio en otros países hablan de colonias en mi propio barrio allá en Colombia ah yo estaba muy perezoso porque acuérdate que tristemente me había alejado mucho de Dios prácticamente cero oración nunca llegué a ser ateo pero es una vergüenza la vida que yo estaba llevando y entonces ¿qué pasó? que un hermano mío fue instrumento de Dios para invitarme a ese grupo de oración y yo llegué a ese grupo de oración y llegué con los peores ojos que ustedes se puedan imaginar porque yo llegué con los ojos para ver y criticar yo llegué con los ojos dispuestos únicamente a fijarme en lo malo y con la boca dispuesta a murmurar y a criticar se los digo porque es necesario que se sepa que soy un pecador ¿y qué fue lo único que me gustó de ese grupo de oración? lo único que me gustó de esa noche en ese grupo de oración fue una niña una niña que fue al grupo de oración me pareció bonita a ella me pareció agradable lo único que me gustó del grupo de oración no fueron los cantos no fue la oración no fue la predicación sino fue el momento de darle la paz a esa niña de manera que cuando mi hermano me dijo salimos del grupo y mi hermano me dijo que si yo quería regresar yo le dije pues la verdad no tanto pero a la semana siguiente efectivamente volví al grupo de oración mi motivación me da vergüenza decirlo pero ya ustedes saben cual es mi motivación no era Jesucristo mi motivación no era el Evangelio mi motivación no era el Espíritu Santo mi motivación era la esperanza de volver a ver esa niña que me había gustado oye y Dios tiene tanta paciencia que utiliza hasta esas cosas Dios tiene paciencia con nosotros y entonces yo llegué al grupo y resulta que la niña no fue pero ya había empezado algo en mi ya había empezado algo en mi y de hecho esa muchacha que yo me acuerde creo que por ahí volvió a aparecer una o dos veces después y no me daba ni la hora pero sabe otra cosa que sucedió ya cuando después volví a verla por allá como al tiempo ya ni bonita me parecía yo hasta me pregunto que fue lo que Dios le puso a la chica esa en esa noche porque luego yo la miraba y decía pero yo que le vi o la bueno que es lo que quiero decir con toda esta historia que Dios es paciente y Dios invita de muchas maneras y nosotros no podemos ser canzones pero tampoco podemos ser impacientes somos canzones cuando nos ponemos mira conviértete conviértete acuérdate que hay que ir hay que ir hay que ir no ser canzón no pero tampoco podemos ser impacientes y que es ser impaciente ser impaciente es ya le dije si ya no se convirtió que se vaya a las tinieblas exteriores no hombre no seas impaciente cuantos años tuvo que rezar Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín cerca de 30 años cuantos años lleva rezando usted por la conversión de su hermano de su papá de su amigo de su amiga de su vecino de su vecina quizás usted no lleva 30 años y si usted le va a ganar a Santa Mónica bien gánele yo estoy seguro que Santa Mónica no se pone brava por eso entonces Pablo era experto en eso no nos imaginemos al apóstol San Pablo solamente predicando a grandes multitudes porque a veces uno cuando está sobre todo en este tema de la predicación a veces uno se vuelve un poquito esclavo del tema de los números pienso que el Señor ha hecho una gran obra conmigo la predicación más grande número de personas que yo haya hecho sucedió en Bogotá hace ya bastantes años eran más de 20 mil personas en un congreso que organizó el minuto de Dios o sea que uno tiene que estar dispuesto a predicarle a 20 mil personas o a 10 mil o a 1500 o a 120 o a 8 o a una pareja o a una porque te digo una cosa que lo han dicho varios santos si solo hubiera habido un pecador en este mundo Cristo hubiera derramado toda su sangre por un pecador ese es el amor que Cristo tiene entonces si Cristo tiene ese amor uno tiene que saber que tan importante es una persona como una multitud tan importante es una persona como una familia tan importante es una pareja como un grupo y eso lo sabía muy bien Pablo y Pablo tenía una gran capacidad de persuasión y por eso él dice con lágrimas en los ojos ahí lo dice en el libro de los hechos de los apóstoles cuando se refiere a la comunidad de Éfeso dice con lágrimas en los ojos he exhortado a cada uno de ustedes en privado y en público o sea que él sabía mirar el conjunto pero también mirar a la persona como un buen papá como una buena mamá miren con tantas mamás y tantos papás que yo he conocido nunca me he encontrado una mamá que yo le pregunte y cómo están los hijos y que ella me diga en promedio o bien las mamás nunca sacan promedio ¿se han dado cuenta de eso? una mamá nunca dice mis hijos están en promedio o bien no la mamá sabe que cada hijo es un mundo que cada hijo es un universo y cada hijo es una historia y por eso las mamás nunca agrupan ellas se preocupan de toda la familia pero se preocupan igual de cada uno de los hijos y eso tenía a Pablo y en parte eso era formación de los fariseos era formación de los fariseos bueno entonces fíjate lo que tenía tiempo y capacidad de persuasión ¿qué más tenía él? tenía independencia económica esto es importante en muchas circunstancias pero sobre todo cuando se va a lugares difíciles una cierta independencia económica es importante independencia económica que debe significar que el dinero no es el protagonista ¿se necesita dinero? sí hay gente que dice yo nunca cobro nada yo regalo todo yo nunca pido nada bendito sea Dios si puedes hacerlo pero yo les digo una cosa yo pertenezco a una comunidad religiosa esa comunidad religiosa tiene gastos bastante grandes porque nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes de filosofía y teología nuestros estudiantes de filosofía y de teología ellos no ganan dinero y puedes creerme se alimentan bastante bien bastante bien hay que conseguir dinero para ellos entonces ¿qué pasa? que nosotros tenemos un colegio y en el colegio hay que trabajar y yo pertenezco a un convento y entonces cuando yo salgo a predicar pues eso que ustedes me van a dar a mí es para esa obra yo tengo un servicio en internet que ustedes conocen y que ustedes pues muchos de ustedes aprovechan y para eso es y ustedes saben que ese servicio internet de internet es decir esa evangelización en internet que gracias a Dios ha seguido creciendo esa evangelización la gente la puede acceder en cualquier parte del mundo yo no cobro por eso a mí me han hecho sugerencias más o menos cada dos meses tres meses estoy recibiendo alguna propuesta alguna propuesta para que cobre por los videos es decir que la persona para poder ver el video tenga que pagar una suma si sea muy pequeña por ejemplo un dólar por video yo siempre me he negado cualquier persona que esté conectada a internet puede ver todo lo que yo ofrezco en internet pero a mí eso me cuesta o sea no son gastos del otro mundo pero yo tengo que pagar el hosting y tengo que pagar una cantidad de sistemas de seguridad de hecho yo tengo que utilizar dos servidores un servidor general para la página web y hay un servidor que está dedicado solamente a homilías solamente a las homilías bueno no están solo las homilías están las homilías y las oraciones diarias ¿cuántas descargas diarias tiene ese servidor? entre 10 mil y 40 mil descargas diarias por eso hay que pagar ese servicio específico porque los que saben un poco de eso saben que el streaming que es eso la capacidad de que se transmitan esos archivos es de las cosas que más vale entonces yo tengo que pagar dos servidores yo tengo que pagar un servicio de seguridad que lo tengo contratado con una empresa que se llama Sucuri esto no es propaganda tengo que pagar el hosting tengo que pagar un sistema de traslado de archivos en la nube que es muy conocido se llama Dropbox tengo un plan de Dropbox bastante amplio porque lo necesito si no no puedo trabajar en distintos sitios o sea tú juntas eso y ya te van saliendo unos miles de dólares al año no por mes al año y yo no tengo empleados yo no tengo empleados la gente que ayuda ayuda como voluntaria entonces se necesita dinero para eso se necesita dinero para nuestros estudiantes el dinero se necesita el otro día estaba viendo la cifra que nosotros tenemos que pagar por impuestos es una cosa espantosa lo que toca pagar por impuestos en mi país los impuestos lo que se llama ya impuesto predial el impuesto pues por el lote que tienes resulta que el lugar donde nosotros estamos en Bogotá es un lugar pues que se ha cotizado mucho pero eso no es culpa nuestra cuando los dominicos llegamos a ese sitio eso era una montaña donde no iba nadie pero después se volvió popular y se volvió clase alta y nos cobran unos impuestos terribles yo no sé si decir estas cifras así en público pero el impuesto anual está cerca a los 100 mil dólares ese es el impuesto anual del lugar donde nosotros estamos es un lugar muy extenso por supuesto yo no tengo que dar los 100 mil dólares ni puedo darlos pero yo tengo que ayudar en algo y todos los que estamos ahí tenemos que ayudar en algo ahí está el rector de la universidad y él tiene que colaborar cada mes y los que trabajan en el colegio colaboran ahora nosotros pasamos hambre y estamos viviendo en la miseria no nuestro convento está bien y está estable económicamente pero lo que quiero decir es el dinero se necesita eso es lo que le quiero decir eso quiere decir que todas las misiones están determinadas por el dinero no es cierto no es cierto hay lugares donde la gente puede dar un poco más y hay lugares donde no puede dar nada yo he ido dos veces a un lugar en mi país que es tan necesitado tan necesitado que para ir allá uno tiene que pagar su propio pasaje es un lugar donde hay mayormente influencia indígena son personas muy necesitadas y dos veces he tenido que ir allá una vez la comunidad me regaló el pasaje otra vez tuve que pagarlo yo mismo no me quejo yo nunca paso o sea yo trabajo no he pasado no me miren aquí como ay pobrecito el padre de todo lo que sufre no yo no sufro simplemente le estoy diciendo que uno no es esclavo del dinero pero el dinero se necesita eso es lo mismo que dice San Pablo esa es la independencia económica por eso él decía sé vivir en la pobreza sé vivir en la riqueza o sea no soy esclavo de eso si hay un lugar que puede dar más sin problema sin que nadie pues resulte gravemente afectado gracias por ayudar porque hay otros lugares donde no se puede hay lugares donde la gente no se puede y es gracioso porque hay lugares donde tú haces el equivalente y por una predicación te dan mucho dinero y hay otros lugares donde por toda una misión te dan poquito dinero pero uno no es esclavo de eso porque uno trata de ser en algo discípulo del apóstol San Pablo entonces mis hermanos la parte de la independencia económica es clave que no sea el dinero nuestra esclavitud que no seamos esclavos por la codicia del dinero pero que tampoco tomemos esa actitud arrogante que algunas personas toman como diciendo no mi orgullo es que yo jamás pido ningún dinero no tengas ese orgullo porque si eres rico en orgullo entonces no eres pobre ante Dios Dios no quiere que tú seas rico en orgullo entonces la independencia económica es clave que le ayudó a San Pablo para tener independencia económica que él tenía un oficio él sabía hacer un oficio él era tejedor de lonas él sabía hacer carpas hacer tiendas de campaña y cuando iba a los lugares más difíciles entonces él mismo se ponía a trabajar o sea se imponía una carga pesadísima porque estaba trabajando y predicando y le tocó muy difícil por ejemplo en Corinto tuvo que hacerlo muchos meses y así trabajaba y así predicaba es admirable pero él no quería hacer una carga para nadie la obsesión de Pablo era yo no quiero que el dinero sea un obstáculo y esa es la obsesión que otros tratamos de tener si alguien puede ayudar a la evangelización yo le digo ayude y le digo una cosa no estoy diciendo tampoco que me ayude solamente a mí si usted conoce a alguien que necesita más ayuda siéntase en paz ayudando más allá o sea que el dinero no nos frene ni de para allá ni de para acá que el dinero no nos frene pero si usted puede ayudar ayude ayude porque créame que hay lugares donde hay mucha pero mucha necesidad bueno que más hacía San Pablo ahí tenemos otro punto tenía un tremendo conocimiento de la escritura yo sé lo que algunos van a decir ay padre yo como voy a adquirir ese conocimiento yo que no puedo estudiar yo que no tengo ni siquiera la secundaria la pude terminar y es que tú crees que el conocimiento de San Pablo era una cantidad de títulos como para poner en una pared sabes cuál era el conocimiento principal de San Pablo leer una y otra vez meditar una y otra vez orar una y otra vez los textos de la escritura como se formó San Agustín en términos de Biblia como se formó San Agustín él escuchó a uno de los mejores predicadores de la época al cual se le podía oír gratis que se llamaba Ambrosio San Ambrosio Agustín se formó escuchando a un gran obispo de la época San Ambrosio de Milán que fue también el obispo que lo bautizó San Ambrosio pero como más se formó San Agustín leyendo y leyendo y orando y meditando y estudiando mira esa Biblia que veo ahí esa por ejemplo es una edición de la Biblia de Jerusalén esa Biblia es buena buena para estudiar tú tienes muchos recursos y hay muchísimas cosas que están gratis en internet ustedes bendito sea Dios querida renovación de Arizona ustedes me han invitado para venir aquí pero una parte de la generosidad de ustedes porque ustedes son generosos conmigo y con otras personas es que estos videos luego quedan gratis en internet gratis o sea fíjense lo que les estoy diciendo ustedes pagan y todos disfruten pero de eso se trata eso es ser cristiano entonces ¿qué pasa? estos videos quedan gratis en internet hay gente que está estudiando seriamente basándose en estos videos de eso se trata hay muchísimo material muy bueno muy pero muy bueno si quieres prepararte en temas de sectas en temas de Biblia en temas de liturgia en temas de espiritualidad en temas de moral en temas de familia entonces una vez más te repito no te quejes de lo que no tienes aprovecha lo que si tienes aprovechalo y hay muchas cosas que puedes aprovechar muchas cosas piensa algo ¿cuánto tiempo uno desperdicia? me acuerdo un señor del estado del lado ya no voy a cometer el mismo error de California me acuerdo un señor del estado del lado que varias veces yo fui varias veces al grupo de él o de ellos allá un movimiento muy bonito de evangelización varias veces me invitaron y entonces la primera vez que él me invitó fíjate que esta historia es bonita pues tú sabes el transporte que hay que hacer desde el aeropuerto hasta el lugar donde uno se hospeda y tú sabes cómo son esos aeropuertos y las autopistas en California eso son unas congestiones terribles entonces ya sea que vayas a Los Ángeles o que vayas a San Francisco sobre todo esos dos ay Dios las congestiones son terribles la famosa Rashawar esa es una cosa que uno no sabe qué hacer y entonces la primera vez que él me recogió esto fue años atrás porque yo ya tengo historias de años atrás la primera vez que él me recogió él llevaba una emisora tenía una emisora puesta ahí no era una emisora mala era una emisora de música bailable le encantaba la música bailable decimos a veces en Colombia la música guapachosa la música de fiesta la música de baile él tenía ahí y entonces él ponía ahí su emisora porque el camino es largo y él para estar distraído ponía ahí un poco de música nada escandaloso simplemente pues música bailable que gusta en el norte de México él es del norte de México entonces él ponía su música mexicana y le encantaba oír su música y ahí iba el pobre padre como había llegado el viaje ahí iba el pobre padre ya sentado más bien arrumado encima de esa silla ahí estaba el pobre padre y el otro iba oyendo su música yo realmente no le dije nada especial sobre la música porque le repito no era una música que fuera escandalosa hay música que si es vulgar y hay cosas que no son música por ejemplo una cosa que creo que llaman reggaetón pero bueno no hablemos de eso el hecho es que este hombre iba oyendo su música bailable pasó uno o dos años y me volvieron a invitar de la misma comunidad volví ahí y me volvió a recoger el mismo señor que se ve que le pedían ese favor pero esta vez tenía puesta una emisora católica yo no le dije nada ese no es mérito mío tenía una emisora católica y él estaba oyendo un programa de evangelización de un padre mexicano no me acuerdo cual era pero estaba oyendo un programa de evangelización y luego ponían un poco de música pero ya no era música bailable de México lindo y querido ahora que era ahora era música de alabanza y yo tampoco le dije nada especial simplemente noté el cambio como dos o tres veces más él me volvió a recoger y ya siempre estaba oyendo cosas buenas para alimentar su espíritu y buena música para levantar su corazón y yo nunca le hablé del tema nunca porque tampoco había nada escandaloso en lo que él hacía pero fue él el que una vez me dijo padre él trabaja en estas cuestiones de plomería y de cosas parecidas pequeñas reparaciones en las casas y claro le toca recorrer unas distancias inmensas usted sabe lo que es este país que eso que le sale un contrato son tres horas de para allá dos uy Dios mío yo pienso en esas distancias y sabe lo que él me decía ahora yo alimento mi espíritu pongo una emisora pongo un disco pongo una predicación y aprovecho el tiempo y aprovecho el tiempo porque estoy diciendo eso por el conocimiento de la escritura tú puedes aprovechar mucho tiempo mire yo ya he conocido varias señoras que me han dicho yo tengo que hacer un aseo en una casa si es mi casa pongo en voz alta en el parlante y que se oiga si no es mi casa porque muchas personas pues trabajan haciendo aseo en otras casas me pongo unos audífonos para no estorbar a nadie y en dos tres horas que yo ya sé lo que tengo que hacer alcanzo a oír dos o tres personas predicaciones ¿ve? entonces tú puedes utilizar muchas cosas para formarte en la sagrada escritura no me lo tomen a mal no se vayan a sentir regañados pero cuando yo pregunto ¿cuáles son las cartas de San Pablo? y uno me dice la carta a Santiago no, no se sientan mal yo no es por avergonzar a nadie pero seamos sinceros nos hace falta leer mucha más Biblia oír mucha más Biblia orar mucho más con la Biblia oír buenos programas nos hace falta mucho más ustedes podrían estar mucho mejor formados y eso se logra ¿cómo? no es tanto te repito un título los títulos están bien para algunas cosas sirven pero lo más importante no son títulos y papeles lo más importante es lo que está en tu mente y en tu corazón eso es lo más importante ¿amén? entonces tú puedes crecer en el conocimiento de la escritura yo he oído muy buenos predicadores que les repito si acaso tienen terminada una secundaria si acaso y no se equivocan en lo que dicen porque aprovechan muy bien la Biblia y acuérdense que nosotros tenemos esa biblioteca preciosa porque es toda una biblioteca que se llama el catecismo entonces si usted tiene dudas sobre un tema vaya al catecismo no se pongan a oír por allá libros raros predicadores raros que a veces que ahora salió un predicador con que el purgatorio no existe entonces en la próxima misión les voy a decir ¡hey! buena noticia se acabó el purgatorio la semana pasada se acabó que yo leía y se acabó hombre en vez de estar con esas novedades ¿sabe qué le voy a recomendar? catecismo de la iglesia católica aproveche ese catecismo usted puede hacer mucho para formarse y otra vez le repito no se concentre en lo que no sabe en lo que no puede en lo que no tiene concéntrese en lo que sí en lo que sí tiene en lo que sí puede que usted puede mucho sigamos séptimo ¿qué más utiliza San Pablo? San Pablo tiene el Espíritu Santo los prodigios del Espíritu Santo cuando habla la cara en su carta a los corintios segunda carta ah no en la primera perdón les dice cuando me presenté ante ustedes no me presenté con gran sabiduría sino tembloroso enfermo mi espacio mi espacio no mi aspecto perdón era repugnante ¿quién sabe qué enfermedad tenía el pobre Pablo? estaría lleno de ¿quién sabe? tenía ampollas tenía granos ¿quién sabe qué era lo que tenía el pobre Pablo? y el pobre Pablo aunque estaba enfermo y aunque estaba de mal aspecto él no se apoya en su propia sabiduría es verdad que tiene conocimiento de la escritura pero él no se queda en sus conocimientos él no se apoya en sus conocimientos él se apoya ¿en qué? en el poder del Espíritu Santo y esto es muy importante mi mamita que de Dios goce utilizaba una expresión que ahora me gusta repetirla mi mamita siempre decía antes de hablar con las personas hay que ponerlas en remojo como la ropa que toca ponerla en remojo porque está muy sucia muy percudida muchas almas están percudidas están llenas del mugre del mundo y del demonio y de la carne hay que ponerlas en remojo ¿y cuál es el remojo? oración hay que creer que es el poder del Espíritu Santo el que va a hacer la obra mire si usted encuentra algo bueno en estas palabras usted sabe a quien le tiene que dar la gloria solo el Señor es el que toca los corazones nosotros nos enseñó Jesucristo somos siervos inútiles mis hermanos y el mismo Pablo que hizo tantas cosas por la extensión del reino de Dios dijo nosotros llevamos este tesoro en vasijas vasijas de barro llevamos el tesoro en las vasijas de barro entonces es importante hay que creer en el poder del Espíritu Santo además si llevamos esta convicción del poder del Espíritu Santo no vamos a cometer errores tontos como por ejemplo ponernos a discutir entre nosotros a ver quien evangeliza más y hay gente que a veces como que trata de tentarle a uno la vanidad el ego como me pasó en un país de Sudamérica en un país de Sudamérica que hicimos una oración al Espíritu Santo con mucha fuerza con mucha alegría con mucha unción y estábamos orando 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 y varias personas entraron en descanso en el Espíritu y se fueron cayendo y un muchacho me dice al final de esa hermosa oración un muchacho me dice padre que poder del Espíritu Santo se le cayeron once o quince no me acuerdo la cifra vamos a suponer once pero cuando vino el padre fulano se le cayeron treinta entonces aquí no vamos a discutir quien tumba más gente lo más importante no es quien tumba más gente lo más importante no es quien reúne más multitudes lo más importante no es quien tiene más visualizaciones en Youtube lo más importante es Cristo la gloria de Cristo eso es lo que importa entonces nosotros no vamos a entrar en discusiones tontas y estamos buscando que se manifieste el Espíritu Santo donde se manifieste como quiera y donde quiera sabes lo que decía San Francisco de Asís al cual la gente tenía por un santo vivo sabes lo que decía San Francisco de Asís San Francisco decía yo sé por qué yo sé por qué me eligió Dios a mí y todos abrían los ojos si sabe por qué por qué él eligió Dios a usted porque no encontró nada peor para mostrar que él puede hacer lo que quiera con cualquiera entonces fíjate que cuando uno cree en el poder del Espíritu Santo uno sabe que la gloria es sólo para Dios además la libertad que da creer en el Espíritu Santo es la libertad que nos enseñó el padre Emiliano Tardif al cual tuve yo la alegría de conocer en persona nos decía el padre Emiliano Tardif ustedes oren dejen a Dios el resultado pero ustedes oren y por eso siempre que me piden en algún congreso retiro asamblea formación lo que sea me dicen padre puede hacer una oración por los enfermos siempre siempre lo hago se cura la gente no siempre se cura a veces se empeoran sí o sea que yo siempre les digo yo siempre les digo yo hago la oración pero bajo responsabilidad suya de vera no la verdad es que el señor hace maravillas también entonces Pablo sabía que contaba con el poder del Espíritu Santo con que más contaba Pablo Pablo contaba con esa palabra esa palabra hermosa que se llama comunidades es decir el iba apoyándose en lo que lograban unas comunidades y en sus colaboradores no es fácil para quienes hemos leído a San Pablo no es difícil perdón no es difícil recordar los nombres de muchos de sus colaboradores por ejemplo Timoteo Tito Silvano Epafras Apolo todos estos fueron colaboradores de él y otras personas con las que él trabajó como por ejemplo Juan Marcos o sea el evangelista Marcos o Juan Bernabé que es el apóstol Bernabé conocido como el apóstol Bernabé aunque no es de los doce o sea fíjate no es difícil mencionar unos siete o ocho colaboradores de Pablo él no era un lobo solitario no él no era un loner no quien era él era una persona con capacidad de trabajar con otros seguramente no era fácil trabajar con Pablo porque el libro de los hechos de los apóstoles nos muestra que tenía su temperamento y vaya si era difícil a veces el temperamento de Pablo su temperamento era fuerte pero no quiere decir que fuera una persona con la que era imposible trabajar y nosotros tenemos derecho a tener nuestro temperamento hay personas que tienen su temperamento que es fuerte el hecho de que tú tengas un temperamento fuerte no significa que no puedes servir al Señor lo que si es importante es que el Señor esté por encima de tu temperamento eso si es clave claro porque si tu temperamento te domina por encima de Cristo entonces no reina Cristo Pablo tenía un temperamento bien complicado y bien fuerte y por lo menos con Bernabé hubo un momento en el que eso se complicó y no más bien usted siga por allá yo sigo por acá y con Marcos también se complicó y usted por allá yo por acá y hubo gente que lo traicionó y hubo gente que hubo gente que fue realmente canalla contra él o sea la vida de la evangelización no es una vida nada más de aplausos cariños palmaditas en la espalda y lecho de rosas no la cosa es difícil pero él sabía que van naciendo comunidades y que se podía apoyar en las comunidades y hay algo que yo quisiera que todos recordaran porque es muy bonito hay una comunidad que fue la que más apoyó a Pablo ya eso lo hemos dicho en otras oportunidades ¿cuál es? ¿cuál es? ah esa comunidad ustedes la quieren poquito prueba de que ustedes quieren poquito también a San Pablo ¿cuál fue la comunidad que le tuvo un cariño especial a San Pablo? y si uno lee esa carta uno se da cuenta que él se sentía particularmente apoyado yo voy a decir la palabra amado él se sentía amado por esa comunidad realmente lo apoyaban ¿cuáles eran esos? Dios mío Éfeso no era Éfeso Corinto no era Corinto con los Corintios no hizo sino pelear los quería muchísimo pero no vivían de pelea por favor quedan dos oportunidades si no declaramos declaramos ¡uy! lo dijeron sí señor ya íbamos a declarar desierto el premio entonces usted gana un abrazo muy bien ganó el abrazo entonces filipenses sí señor la comunidad de Filipos allá en Macedonia era una comunidad con la que Pablo tuvo una relación bastante cercana bastante estrecha sobre todo porque fue una comunidad que se dio cuenta que él tenía necesidades y Pablo lo dice ustedes son la única comunidad que me abrió una cuenta el pobre Pablo no tenía cuenta no tenía que lo apoyara muchas veces económicamente los filipenses dijeron oiga usted también tiene sus gastos nosotros le vamos a abrir una cuenta y le abrieron una cuenta de debe y haber y de esa manera lo apoyaron lo querían mucho eso es entonces pero lo más importante más que el dinero por supuesto es que le dieron le dieron apoyo le dieron amor le dieron oración es algo muy importante entonces él sabía que había comunidades Pablo no era un solitario no era un predicador solitario no era mucho menos un oportunista era un hombre que estaba trabajando por la gloria de Cristo y por el cuerpo de Cristo y él sabía lo que había que hacer y finalmente que más tenía Pablo en su predicación una gran docilidad una tremenda docilidad una gran capacidad de leer los signos de los tiempos una gran capacidad para saber no siempre van a salir las cosas como a mí me gustan y eso es clave si usted mira el libro de los hechos de los apóstoles yo quiero que usted se enamore de la Biblia por favor haga plan real de leer por ejemplo voy a leer todos los hechos de los apóstoles despacio es que si no nos formamos en ese nivel del compromiso personal las actividades que se organizen a nivel diocesano o arquidiocesano no van a ser suficientes su compromiso personal es indispensable y es irreemplazable usted sabe como llegó Pablo a la comunidad de Filipos es una cosa muy bonita y eso está en el libro de los hechos de los apóstoles ellos primero estaban pensando ir para otra parte y no se pudo no salieron las cosas como dicen no se dieron y luego iban para otra parte y tampoco se pudo entonces cuando estaban así como desorientados porque nada salía Pablo recibió un mensaje en sueños y en ese sueño inspirado por Dios se le apareció un hombre vestido a la manera de los macedonios Filipos era ciudad importantísima de Macedonia y se le apareció un hombre vestido como macedonio y este hombre le decía pasa a macedonia y ayúdanos un hombre que le suplicaba a Pablo pasa a macedonia y ayúdanos y a raíz de ese sueño entendiendo que era un sueño inspirado a raíz de ese sueño Pablo tomó camino hacia macedonia eso es docilidad claro todo hay que discernirlo yo no estoy diciendo que vayamos por la vida como locos tomando decisiones porque si pero lo que quiero decir es la capacidad de Pablo de darse cuenta que a veces se cierra una puerta pero se abre otra eso está bien dicho y uno tiene que estar atento no solo a la puerta que se cerró sino también a la puerta que se abrió cual fue la puerta que más le dolió a Pablo que se cerrara él lo describe en los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos lo que la puerta que a él más le dolió fue el rechazo de los judíos él llega a decir esta frase lo aseguro ante Dios son sus palabras casi textuales lo aseguro ante Dios yo preferiría condenarme yo pero que se salvaran mis hermanos judíos imagínese el nivel de amor que les tenía pero los judíos lo rechazaron a él y rechazaron mucho rechazaron el evangelio entonces que quiere decir esto mis hermanos esto quiere decir que se cerró la puerta del judaísmo pero se abrió otra puerta la puerta de la evangelización al mundo pagano y que hizo Pablo Pablo se sentó a llorar y dijo soy un fracasado no logré convertir al número de judíos que yo quería todo salió mal soy un perdedor no hay nada que hacer buah eso fue lo que hizo Pablo no él se dio cuenta que la puerta se cerraba pero también se dio cuenta que Dios estaba abriendo otras puertas ya llegará el momento y él lo dice Pablo lo dice en la carta a los romanos ya ya llegará el momento de que se convierta todo ese poco de judío ya llegará el momento pero por ahora si no me toca a mí no me toca a mí entonces que me toca a mí pues lo que yo veo que se está abriendo y ese es Pablo siempre dócil al Espíritu Santo no les parece que nos da muchas enseñanzas este hombre yo creo que realmente nos enseña mucho y creo que realmente es tiempo de que nosotros acojamos las lecciones que nos regala tan magnífico Maestro Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bueno en el principio de Dios siempre produciendo sus hijos amén amén